Uy, se quedó Chau Callejero Y vamos aquí Con las amigas, la familia Amigos, encontrarnos con otros amigos Para ir allí a un sitio Uno para ir a Rumbia Tranquilos El clima está como Medellín y estamos en Bogotá Liliana y Gustavo Bienvenidos, estaban encanados Estos son los que estaban encanados Estos son los que estaban en Canadá Bienvenidos otra vez a la mejor patria del mundo Que se llama Colombia ¿Quién más se está celebrando algo? Aprovechen, aprovechen porque vamos a saludar a alguien más ¡Colombia! 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 ¡A mis amigos! ¡Aquí estamos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Colombia! 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 ¡El mejor país del mundo! ¡Colombia! 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 Por mi maravilloso, me sento en la tierra despierta, he quitado a mis amigos. Hoy, la mamá tumba, hoy, la mamá tumba, hoy, la mamá tumba, hoy, la mamá tumba, hoy, la mamá tumba. Esta noche me amanezco, esta noche me borraigo, esta noche no estoy contento, esta noche me robajo. Todo el mundo anda en moto, todo el mundo tiene carro, menos nosotros, todo el mundo ya me doy yo, todo el mundo está papado, todo el mundo quiere irse de aquí, pero el niño no lo ha tocado. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual, sobrevivimos, vengo yo, que tampoco es gracia, con la nuestra no salimos, vengo yo, que quizás habrá más que el otro día. Y como dice el cuero de la canción, vamos a ver cuál es la mesa que más fuerte lo canta. Seguimos, colombianos. Colombianos. Colomianos, levanten todos los lados. Con amor, que lo felicitamos Ah, me faltaba también Un saludo muy especial para Zona Rodríguez Que están de cumpleaños Un saludo muy especial para Zona Rodríguez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La historia de los varones ¿Quién ganarán los hombres o las mujeres? ¡Hombres! ¡Mujeres! ¿Quién ganarán los hombres o las mujeres? ¿Quién ganarán los hombres o las mujeres? ¡Mujeres! 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 ¿Quién ganarán los hombres o las mujeres? ¡Muujeres! Y con respeto, batido en el pecho, yo soy el beijo amor Por el valor que hace brillar, iluminar mi estado de amor Y con respeto, batido en el pecho, yo soy el beijo amor Amanhã, amanhã, todos somos todo el día Soy machino, soy machino, no hay que vena, no hay que vena, no hay que vena ¡Furgo! Te quiero que no falte, ¡Furgo! Que niña que no te pade, ¡Furgo! No hay que no comerme, ¡Furgo! No hay que no llame a la papa, ¡Furgo! También los 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 tapas, ¡Furgo! Que niña hace lo que quiere, ¡Furgo! No se mueve, ¡Furgo! ¡Goa a un cacón! ¡Acaguile al maricón! ¿De quién quieres? ¡Tengo de que! Estos señores que acaban de llegar de Canadá Y esta mesa es la ganadora de esta noche Así que todos se están vestidos Se llevan su botella de trago por donde están acá Felicitaciones ¡Botella gratis! ¡Colombia! Aquí es En Canadá o en Colombia ¡Ya tú sabes! Porque estoy en Bogotá Porque estoy en Bogotá ¡Bogotá, Bogotá! ¡Bogotá, Bogotá!